Música ¿Cómo están amigos? Un saludo, bienvenidos a La Huella Guitar En el vídeo de hoy vamos a hablar del estilo de Fito Cabrales El líder de Fittipaldis nos deleita muchas veces con grandes solos en sus álbumes de estudio y en sus directos Y vamos a ver un poco cómo conseguir hoy su sonido, qué elixir Scalas utiliza y cuáles son algunas de sus influencias Vamos a verlo Música Bien, para obtener ese sonido característico de Fito lo primero que hay que hacer notar es que él es usuario de guitarras como Stratocaster, Telecaster Es decir, va a ser un sonido fino, va a ser un sonido muy vintage Un sonido en el que vamos a escuchar a través del canal limpio del amplificador Vamos a escuchar mucho lo que es el sonido de nuestros dedos, la guitarra y la amplia, es decir, con poca producción Vamos a escuchar un sonido muy bluesy, muy bluesero Que yo creo que es una de las influencias de Fito, ¿no? En ese sonido tan limpio, ¿no? Música Cuando quiere, digamos, un poco ensuciar ese sonido, darle un poquito más de sustain y de color Va a utilizar un overdrive, ¿no? Combinado con ese sonido limpio del ampli Que precisamente lo va a dar eso, ¿no? Ensuciar un poquito ese sonido Música Que en ningún caso va a ser una distorsión tampoco Ya os digo, es un overdrive combinado con ese sonido limpio que proviene del ampli Música Bien, aparte del blues que es una influencia clara en su estilo También podemos encontrar referencias al country, incluso al swing o al jazz En muchos de sus solos, sobre todo en los primeros tiempos Hay una referencia clara que es la de Mark Knopfler Que es un guitarrista del que se nota que acucha mucho Y que encontramos en muchos de sus licks Si, por ejemplo, queremos ver la influencia del country Si cogemos una canción como Que Divertido En su solo podemos escuchar el licks como este, ¿no? Música En este lick va a usar la pentatónica mayor en el tono de sol Va a repetir un lick varias veces Como con ese característico lick de country, ¿no? En el que hacemos un bending en el segunda cuerda y mantenemos al meñique en la primera Bajamos y tiramos, ¿no? En el diez Para hacer nueve en tercera, ocho en segunda Eso lo repito varias veces Música Para acabar Con una especie de largueo ahí en el que muteamos las cuerdas Y llegamos hasta el siete de la primera cuerda Música Donde hacemos ahí un cromatismo también muy típico del country, ¿no? Música 10, 9, 8, 7 Música 8 de segunda cuerda 9 Y nueve en tercera, perdón 10, 9 en tercera, 8 segundos O sea Música Música Bien, podríamos decir que las escalas que usa son las pentatónicas mayores y menores Pero con bastantes cromatismos y algunas notas, por ejemplo, del modo dórico, modo misoridio, incluso la escala mayor y menor, ¿no? Pero centrado sobre todo en las pentatónicas, que es lo que vamos a ver Si cogemos, por ejemplo, lo que he tocado aquí en mi pobre corazón Ahí lo que va a estar tocando es la pentatónica mayor de la sobre un acorde de la Ah, podéis ver el cifrado, pero sería 10, 12, ligado 10 en segunda cuerda Deslizamos del 12 al 14 Y pasamos al 12 de la primera Y ahora vamos hacia atrás, ¿no? Deslizamos 14, 12 en segunda Ligado al 10 12 11 en tercera 10 en primera Ahora vamos a tocar sobre un acorde de sol Lo que podría ser redórico, ¿no? Vamos a hacer ahora 10 en segunda cuerda con bending Y hacemos 10 12, 13 12, 10 Con ligado 12, 10 al final otra vez Vamos a 12 en la segunda Y acabamos con algo que suene un poquito más bluesero Ya que esto que estamos tocando son un poquito country Y acabamos con este lí que, ya os digo, suene un poquito más de blues Más en la posición menor de la pentatónica menor de re Sería 11 en tercera 10 en segunda Bending en el 12 Bajamos Ligado al 10 12, 10 otra vez con ligado 12 en tercera 10 en primera Y ahora deslizado del 10 al 11 en tercera Acabamos 12, 11 en la cuarta O sea, todo junto Como veis ahí es un poco una confluencia estilo De escala, ¿no? Metemos pentatónica mayor Pero también menor Es decir que es un poco la combinación que él hace Bien, ha escogido un par de Ligs Aunque tendría muchos para elegir Que son interesantes en sus solos Pero, por ejemplo, el primero está la canción Trozos de cristal En la que va a estar tocando la pentatónica menor de re Está todo muy centrado en un rollo muy bluesero, ¿no? Ah, pero hay un lí que me llama la atención Que sobre todo lo hace en directo En el que va a meter la nota de blues En el que va a tocar Vamos a hacer ahí 12 en segunda cuerda Perdón, 10 en segunda cuerda Con cejilla Y ahora vamos a meter esa nota de blues Hacemos 13, 12, 10 Ligado En tercera Y ahora lo mismo con el 10 de la primera Lo cual nos obliga a tener una cejilla ahí sobre las tres cuerdas 10 en la primera Y exactamente lo mismo 13, 12, 10 en tercera Bien, antes de despedirnos He elegido un lick que aparece en el solo La improvisación que hace en mi pobre corazón en directo Habitualmente En el que va a tocar este lick En el que vamos a estar tocando En el tono de remix solidio En la escala de remix solidio Vamos a hacer 7 deslizado 8 deslizado 7 otra vez en segunda Pull off al 5 Y 7, 5 otra vez en segunda Nos vamos al 7 de la tercera Y al 5 de la segunda Y volvemos a empezar Ya que lo hace varias veces Después de hacer eso 4 veces Lo que va a cambiar es el 5 por el 6 Por lo cual se nos van a juntar Es un sonido bastante curioso Con ese cromatismo ahí que mete en el 6 Y que tiene esos deslizados ahí bastante complejos Incluso con el tercer video Y el tercer video Hasta luego ¡Gracias!